Todo viejo Y ahora que se lleva? Decinos que se lleva ahora Teleport Teleport Bota amarilla Telechor Me van a comprar el coso de De suporte Yo te llevan de suporte La única forma de hacer es sobrevivir ¿Quién nos toca? Ehh Calita y un 3 Jeje Me haces algo te настроet Pero nada vamos a perder la linea Aquí abajo Yo les hice un tema con un Trache Trache top Porque hoy, tenía ginso Un TD en eso de hielo Y después Anduvo gramin Instant Meorbid No lo tenia, hombre, malo vale que tenia Llevo tag, que lobo, ¿verdad? Que pulida 12 de 3 salió, tipo 11 de 3 Hay que probar Hay que probarlo Pero lo que veía era que había Pero no ha seguido Ven bro Me a comer a la p*** Acá Es lo que miramos a vos Ola de acá De, mi pared No madre mía Buscate una pared Al zapite, al zapite Chau, chau, chau ¿Por qué me escribiste ahí Y esta, en la llamada Siempre hago ahí, eso que quieren ahí No puedo leer ni a él No puedo leer ni a él No puedo leer ni a él Eeeh, avisame la que hace eso Jeje Jeje Bueno, tengo stun Mira, estaba haciendo un agujero negro Chuy Cuidado, man Cuidado, man Ya me abrí Ah bueno Usaba un cura, viejo Dale No No, que p*** ese básico me he comido Tenía cura... Eeeh, es que Marwa hubo el... El trash Sí, acá no hay cura ni flash, boludo Tiene que venir y esquirse Cuando negale y sin todo, viejo El team no está en la llamada, así que bájate Tiene que escribir Tiene que ser Una esquela, escribe No está el... El trash acá Te cura viejo Parece que sí porque es la caleta Está todo ahí Ahí está, ahí está Vamos a tratar de matarle... ¿O no? No, 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 no No, 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 no Hostia, hombre Ya quedo, eh Te voy a matar a la gente Ah, yo... Pensé que no estaba, dejó mi error Mi error Ya, dale, gankeo Ame, tú Gankeo, gankeo, gankeo Ralente y sale, dejó Eso quise hacer, boludo No, ralente y sale, danse Dale Ahí dale Mmmmmmmmmmmmmmm meeting Lh, man Which time where the... What did the dragon bun? gay toim tengo los lizarmon los botones akan ¿La aqui tiene Teyu? ¿La Teyu como era el ott Adobe? Lo haría el.. La Teyuh o, bebe Teyuh as Practice Teyuh, güer ¡Que endaja ahí wevern! ¡Vale! ¡Hay un Lee Zina! ¡Vale! ¡No tengo Mike! ¡No tengo Mike! ¡No tengo Mike! ¡No te tengo Mike! ¡Mate a Lee Zina! Pero él tampoco parece... ¡Para que mate, para que te da? ¡No! ¡Ese es mi L.O! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Hijos de p***! Ya, pero hicimos dragon viejo También Estoy pegando de las caras Podíamos haber hecho dragon Y encima hubieramos llevamos kill-ly Llevamos kill-ly, sí No No va a vengar ahí, soy jalenco A ver ahí Ya se puede enfrentar, boludo ¿Qué onda? ¿Ya se puede enfrentar? No, creo que es leasing Espera, chode, no, ahí salen los bolos Vamos a entrar ¡Ay! ¡Ay! Deee... ¡No! 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 ¡Jalenco! 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 ¡Elis sin flash! ¡Y eso, Diego! ¡Elis sin flash! ¡Ahí están los dos! ¡Ahí guay! ¡Ahí guay! ¡Ahí está! ¡Déjale! ¡Alelele! ¡Alelele! Ya esta ¿Lento? He mirado para que puse la linter Los huevos le pasa la linter Poppy desapareció ¡Aquí! Te van a agarrar Vale, vamos, vamos Escuartul, escuartul Escuartul, escuartul ¡Dera! ¡Curre el... ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, yo quiero ir a base también No, yo quería ir a base ¡Ah, Lessing! ¡Ah, Lessing viejo! ¡No! ¡Ah, vení, vení acá ¡Dera! ¡Curre! ¿Quién van a hacer Draon ahora? ¡Qué jejeo! ¡Free Draon! ¡Dera un teleporo, boludo! Ponemos un War, ponemos un War ¡Ahí puse, ahí puse! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, al jungla, al jungla! ¡Ale, 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 al jungla! ¡Está ahí con tres minas! ¡Opa! Un ganador ¡Ale! ¡Cústrame! ¡Andad a la puuuta! ¡Tu medalla! ¡Andad a demostrarle a Ash Getchy! ¡Ay tu medalla! ¡Tiene que haber ahora una animación que te muestran en el pene! ¡DRA! ¡Por MLT-A, no, mira! ¡DRA! ¡Por MLT-A, no, mira! ¡Muere, muere! ¡No, no muere! ¡Muere, muere la ca...! ¡Ah! ¡No tocó otra vez! ¡Pá, que viejo! Ponle a 10 y toca el laguito... ¡Ahí está! ¡Ahí le baño! ¡DRE! ¡Bro! Voy a tener defensa, eh Buenísimo ¡Ay, que p***! ¡Qué p*** como estos tipos flashean para matarme, bol***! ¿Qué haces? Sí, qué modo, bol***, yo no tengo support ¡Mira, este suport está ahí! Mirando su mano, bol***, no sé! ¡Está ahí! No sé cómo, pero... Creo que me supporté ¡Qué p*** de ahí! Tienes ulti, Nautilum, te vio el leasing ¡No, vale, vale! ¡Yo también voy! ¡De la cora! ¡Ni ayuda! Bueno... ¡Ahh! ¡Vale ya! ¡Dime! ¡Yo, mira! ¡Y usted que... ¡Hay tantos hitos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la calita! ¡A la calita, eh! ¡Uy, fue p***! ¡P***! ¡Le gusté, Dios! ¿No abrimos? ¡No abrimos, no abrimos, no abrimos! ¡Vamos, vamos! ¡No, escapamos! ¡Me agarró otra vez, boludo! ¡Y no puede saltar bien otra vez! ¡No puedo saltar bien otra vez! ¡Qué p*** de estos tipos, viejo! ¡Qué p*** de estos tipos, viejo! ¡Qué p*** de estos tipos! El Thresh me sigue persiguiendo, no sé por qué, eh. Bueno... A que el Thresh está... ¡Me cobranqueo del mundo! ¡Papu! 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 ¡Ahí no más estoy! ¡Jege! ¡Yo me voy a quedar acá nomás! ¡Quédate mago, güey! ¡Dracos! ¡Necesitan ayuda por eso! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Tengo que curar! ¡Papu! ¡Papu! ¡Puque están en todo! ¡Puque me dejaron de la mierda! ¡Está en la cata, boludo! ¡Está en la cata! ¡Ahí no puede estar en la cata! ¡Ultid ya en la cata! ¡Ahí no tengo la cu... ¡Qué! ¡Pum! ¿Qué gento o sea? ¡Papu! ¡Papu! ¡Hicieron ya ellos! ¡Papu! ¡El equipo contrario! ¡Papu! 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 ¡Mamá! ¡No! ¡Ple! ¡Ay fue papal! ¡Qué viejo viejo viejo! ¡Ay viejo viejo! ¡Ah viejo viejo! ¡Bueno! ¡Ché! ¡Mira a moverle y si viejo! ¡Ah no! ¡No a moverle! ¡Eh! ¡Jajajajaja! ¡Con esa animación rara! ¡Ya! ¡Com! ¡Papu! ¡No me deja ni tocar carrerla! ¡ to eva! ¡Core! ¡Core! ¡Ahí está! ¡Qué carajo! ¡Tenía la clareo! ¡Fut! Hay que aprovechar que la calita está salada. ¡Sí! ¡Era triple! ¡El mundo iba a recordar ese triple! ¡No haces todo, tío! ¡Era core! ¡Entre! ¡Entre! ¡La Katarina está ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Entre! ¡Cata! ¡Cata! ¡Eh! ¡Qué puta! ¡Tiene Sonya! ¡Qué bandida, viejo! Ahora explotaron todos por ti. ¡Baiteo! ¡Ja, ja, ja! ¡La piruja! ¡La gente se salva ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pff! ¡Usa su reliquia para el longuito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dragón en cuatro, bolos! ¡Hagan lo que tienen que hacer ahí! ¡Vamos todos Dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácalé, sácalé, sácalé! Bueno, supongo que es el... ¡Cuidado que el Lizzy va a tirar la cuya! ¡No, deje que tire la cuya! ¡No se vayan ahí o si no van a... ¡Ah, la cataracha! ¡Alguien me ayuda con... ¡Alguien me ayuda con Dragón! ¡Ah, le mataste a la Tastacha! ¡A la Tastacha ahí! ¿A quién veo? ¡Se acabó! ¡No quiere que nadie lleve su rojo ahí! ¡Y dejó esos dos minions! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver si Argel lo leo! ¡Esa calita, viejo! ¡Esa calita, viejo! ¡Carajo! ¡La Tastacha! ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¡A la puta! ¡Cobre viejo! ¡Me he tirado! ¡Por eso es lo más que no puedo hacer nadie! ¡Jajaja! ¡A ver si el tango es lo que le da! ¡Uuu! ¡Aaaaaaah! ¡El Tres! ¡Mueve! 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 ¡Que buena, boludo! ¡Mueve! 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 ¡A! ¡Eeeh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso era! ¡No manito hay ahí! ¡¡Les! ¡ym! ¡Nos tiene ulti pop-ig! ¡Ahí está, ahí está! ¡Adiós! ¡Venga, papá! ¡Me voy, me voy! ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¡De la cobre! ¡No le puedo agarrar nadie! ¡Flasheando! ¡Flasheando! ¡Nadie cree, mi amor! Se asustó, yo. Se asustó. Se asustó. Se asustó. ¡Salta nomás! ¡Aaah! ¡Escuera! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Cobre! ¡Go, go, go! ¡Ay, mamón! Para mí que le teníamos que haber sacado. Sí. Va a ultiar esa mina, bolos. Si no tenés Máy. Máy, viene ahí. ¡Venga, Free Threshold, bolos! ¡Aaah! ¡Me hizo un poño! ¡Corre por los bonquitos, viejo! ¡Corre por los bonquitos, man! ¡Aaah! 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 ¡Qué p*** eso, bolos! ¡Aaah! 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 ¡Me perdí lo que hicieron! ¡Corre! ¡Qué p*** eso, bonquitos! ¡Yo le dije en aquí, viejo! ¡Hanclar de hoy! ¡Me voy a hacer puño y arregla! ¡Vamos a ella que me estoy haciendo blue wheel! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Haz lo que quiera! ¿Qué tal es? ¡Meno puño al lado! ¡Daché! Creo que quiere decir... ¡Me voy a bazar y vuelvo, viejo! ¡Me voy a bazar y vuelvo, viejo! ¡Me voy a bazar y... ¡Deeeee! ¡Qué quédate, Nora! ¡Ale! ¡Todo mide, viejo! ¡Ahora sí! ¡Ay, mirá un huevo! ¡Jeje! ¡Vamos a escondernos! ¡P*** de mierda que sea! ¡Eh! ¡Cómo se esconden vos! ¡Ahí tienen otro! ¡Jeje! ¡Qué p***! ¡Ale, dale! ¡Mátale! 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 ¡Cati! ¡Milé! Siiii Y bueno Corre Murió igual Dale, dale Este es este viejo Pfff, paso AQUI Por qué puta dice eso Ah, corre usted ¿Cómo primero se murió? Se murió la canada La gran puta, no me dejan hacer nada No se como mierda No se murió Pero no se murió No se murió luego No se murió Ahí murió Vos sos tanque Yo no soy tanque Vos lo castigas Vos lo castigas Maldito AQUI 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 Estaba feliz Está recaleando Mira Ay, aquí ni idea No muera, Diego No muera nada Ha ganado ¡Ahh! A ganado jaja ay ñ me salve ya vamos a seletar viejo a la madre JOHN ay synthetic le saco le saco ALEN mais dame córdaro ¡Jale! ¿No lo van a hacer? Este tipo van a hacer balo, viejo Van a hacer balo Salen ahí, salen ahí, te dan a nivel No, Barbon están queriendo hacer ¿Quién le robó, viejo? 9 segundos para mi ult El daño tiene en ellos y nada Pongan ya cualquier cosa ¡Dera! ¡Cobre! ¡Sí, viejo! ¡Dera! ¡Dera! ¡Cobre! ¡Nada ahí! ¡Qué puta! ¡Más salado estoy! Van a morir estos tipos, van a morir estos tipos ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¡Dera! No hicieron a Aaron, no hicieron a Aaron No, no lo van a hacer ¿Dónde están? Ahí está el trash, ¿no? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí cago! ¡A la puta! ¡Déjeme! ¡Dale! 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 ¡Dale sí, boludo! ¡A la puta! ¡Invisible me agarra! Bueno... ¡No! 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 ¡Qué puta! ¿Qué pasó? Vamos a cerohadon. Si hay que sobrevivir. Casi. ¡No! Vamos aaurad. ¡Eaaay! ¡Baro, baro, baro! ¡Haganoma! 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 ¡Está pusheado el bol no van a poder hacer ello! Mirá? Los super minions están ahí. ¿ motorsити qué? ¿Te vas a matar, Nico? Te vas a matar. Te mata... A mi no me ahogué! ¡N FOXS! No... ¿Pueden de esperar 48 segundos? ¡NO! Definitivamente no. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Ana, mira, mira Se murió, se murió No se murió, se habrá curado Se habrá curado, si Yo no puedo más jugar, en el sentido de que se me lastea Yo creo que se mueven lento Se estará sobrecalentado a tu tarjeta de video Se pegó Ok, eh, no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Mira a esa popi viejo Mira a esa popi viejo Tocale, tocale Tocale viejo, tocale Pajaritos a volar Nananananana Vale Pushen, pushen, acá está la popi Si Estamos pushando viejo No 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 Bueno Lleva a su azul a tu Aquí Sí Porque me lo pushearon en el bot viejo Pusheamos pero se venía la cata Pero ya está No Ahí se reconectan No tengo más guard para ver si están en varón No tengo más guard para ver si están en varón Si pero somos 3 no más acá Ah Guardia O sea Jalenko Depende de vos viejo A ver Jalenko tu sentido femenino tiene que Tiene ulti Tiene ulti Ahora tira Ahora tira 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 No No Qué veo Si Me voy a hacer ese drama Se abrió un nuevo ¿Te ayudo? Daneame Por que Pio se abrí Bueno Ni llego Te ayudo hijo Te ayudo Te tiro a 1000 para todos Ahí está Ahí está Te ayude Ahí está mi fotito Carajo Carajo Jajajaja No hay ganas medio muestra Creo que tenemos el daño para hacer Tenemos el daño Salí nomas de su derribo aéreo Te va a hacer perder tiempo Y bueno Che mira la escalita Ahí me voy Ahí está sola Yo voy a pushar abajo Ay cu** lo que se cura legalmente ¿Quién hay? Por eso le dijo que Hagan algo para evitar que se cure ¿Qué? ¿Qué? Dale tengo la plata Decime nomas el nombre Hay uno que se hace con El último suspiro Dominic no es entonces Es el otro Ya rompo viejo ¿Rompes? Acá está Thresh solo Me morí Trate de romperlo Poder matarla Vamos a venir por nosotros Chau Vamos a volar Vuelen no vaya Ay cu** Es longuito viejo es longuito Dale dale Mate el led Mate el led a pobre viejo No vemos en Disney Igual no va a morir Igual no va a morir Igual no Estamos allá Cosme De Te muevo el pushar con todas Le faltan dos Si tiene drabón y tiene marom Échala tú Ahí me voy Voy a agarrar Voy a usar yo Ahí da Vienes vienes Rompes 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 El papá Ya gane ya gana Pienso que es tu culo V alimenta Viene Tu le click al nexo viejo por lo menos a tu le click al nexo Yo ya puse aca Vos tenes que ultiar nomas y entrar con el ulti Y el team y yo vamos a teleportarnos y rompemos todo Salen los 3 nex... ni de hora al mismo tiempo No, full focus al nexo, olvides esto Bueno, señores Esta va a ser una charla Esta es la ultima caraja Motivado Esta es la ultima caraja eh Vamos a ir, vamos a reventar el carajon Si eh 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 A donde dragón primero El primero dragón El primero dragón después compren Esa pocion va a romper edificio Y nos vamos ya ahora Para romper edificio ni que Godzilla come ese Hay una pocion que te da daño con reestructura Si, edificio Yo no puedo comprar mas Tengo la otra pocion Creo, o no se Igual estoy aca, no, no, tengo telepora Asi que... Estan todavía muy cerca Ya piro, vamo Deja, me pusieron un pink ahí en el nexo, boludo Bueno, vámonos para allá No, eh Push Ah, push limpio, no, boludo Push limpio Push limpio Push limpio Si, push limpio porque Pusieron pink Menos de puto, no, boludo Vamos, go, 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 viejo Go, 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 go Ya estamos ya, ya estamos ya Dale viejo, que básico tienen de piedra A ver que cosa no Dale 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 José Nooo Si, le volteo la Lux al nexo Pobre de esa Lux le volteo al nexo Viejo, la Lux, viejo, la Lux No, 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 no No, 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 no No Que rude Joinha Pueblo No Fue blanco Hija No Esas Cres Que Gateway Fue lugar Law Verde Una No, si era... Era. Yo le estoy viendo a... a... Chorty... ¿Cómo? Chir... Horty... No sé qué. Hija de... Y era uno de los quejero, pero aguante Ricky Martin.